Adelante con tu reporte, Henry. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Josefina, José Ángel, un gusto saludarlos. Y pues bueno, este día el gobernador de Jalisco acudió al homenaje de cuerpo presente que se le brindó al policía Luis Abraham Camacho Galindo, quien cayó en cumplimiento de su deber el viernes pasado, después de ser agredido a balazos por integrantes de una célula criminal, en donde también otro de estos uniformados resultó herido. Y bueno, en este punto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lanzó un enérgico llamado a los funcionarios públicos que están coludidos con la delincuencia. Y señaló que irán a la corrupción para recuperar la seguridad de los habitantes del estado. También habló sobre los ministerios públicos, los jueces que liberan a los delincuentes y que provoca precisamente esta inseguridad. Pidió a la sociedad cerrar filas para tratar de bajar esos índices selectivos aquí en la ciudad. Por su parte también, el alcalde de Zapopan, Pablo Lembus Navarro, también acudió a este homenaje de cuerpo presente y señaló que tendrían que trabajar para que la sociedad y el gobierno unan las filas. También se pronunció sobre esta situación para tratar de bajar precisamente la delincuencia, los hechos violentos que se están registrando y que esta tragedia que ocurrió precisamente con el policía caído de Zapopan, pues que detone precisamente para que inicie un nuevo programa y que también la sociedad esté inmersa precisamente en este nuevo programa para combatir la delincuencia. Señaló que los tres hijos, las tres hijas del policía y la esposa estarán siendo apoyadas por parte del ayuntamiento de Zapopan y las hijas recibirán becas hasta que concluyan sus estudios. Esto no importará siendo mayores de edad, si es decir en continuar con algún estudio, una escuela o alguna maestría, el gobierno municipal de Zapopan estaría apoyando con un recurso económico para las tres niñas que dejaron precisamente el fallecimiento del policía que cayó después de haber sido tiroteado precisamente por integrantes de la célula criminal que se registró precisamente ahí en la colonia Loma Bonita en la tarde del viernes. Parte de lo que sucedió precisamente en este homenaje póstumo, en donde los mismos compañeros de este uniformado caído se veían visiblemente afectados por la pérdida, precisamente por la muerte de este compañero que era muy querido precisamente por parte de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. Parte de la información que tenemos, Josefina. Gracias por tu reporte, mi Henry. Estaremos saltando. Claro que sí, claro que sí. Una de la tarde ya con 37.